Yo soy tu lobo, lobo, y yo la caperucita, y dime pa' dónde vamos, a la casa de la abuelita. Yo soy tu lobo, lobo, y yo la caperucita, y dime pa' dónde vamos, a la casa de la abuelita. Caperucita, tú me tienes cogiendo lucha, se vestir con esto que a mí, los ojos lo luchan como siempre. Tú vas pasando por el bosque, y yo atrás de una matica miro y hago mi cocote, y en la casa de la abuela, yo te voy a esperar con una bata de la de ella. Me voy a disfrazar, me voy a hacerle enfermo pa' que me vengan a cuidar, y después que tengo solo caperucita, tú verás, yo soy tu lobo, lobo, y yo la caperucita. Y dime a ver, ¿pa' dónde vamos? Pa' la casa de la abuelita Yo soy tu lobo, lobo, lobo Y yo la caperucita Y dime a ver, ¿pa' dónde vamos? Pa' la casa de la abuelita Y eso es orecota Para oírte, bejú Y eso es ocaso Para verte, bejú Y esa marisota Para olerte, bejú Y ese rap Para... Yo soy tu lobo, lobo Y yo la caperucita Y dime a ver, ¿pa' dónde vamos? Pa' la casa de la abuelita Yo soy tu lobo, lobo, lobo y de la ropa ¿Dónde vamos? Para acá y de la ropa Bien, con la garra Tú sabes que soy yo, Roque, yo soy Me gusta la encuesta Mi toca chivo fría ¡Holí! 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 ¡Eso! ¡Tú sabes que soy yo, Roque! Yo soy tu lobo, lobo, lobo y de la ropa ¿Dónde vamos? Yo soy tu lobo, lobo, lobo y de la ropa ¿Dónde vamos? Yo soy tu lobo, lobo, lobo y de la ropa ¿Dónde vamos? Yo soy tu lobo, 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 lobo y de la ropa ¿Dónde vamos? Yo soy tu de la ropa ¿Dónde vamos? Yo soy te la ropa ¿Dónde Sí, hermano, que está bueno. Síguelo, 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 síguelo. Suyo. El trombón de Santiago Rodríguez. ¡Ey! ¡Aru! 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 ¡Y sabe que sí, Dios! ¡Yo soy tu lobo, lobo! Con mucho cariño esta presentación para toda la gente de Estados Unidos. Y dice así. Tú sabes que sí, Dios. Y esperemos pronto por todo Estados Unidos rompiendo y dice. ¡One, two, three, four! Carrito rojo de carrera. Carrito rojo de carrera. Carrito rojo de carrera. Carrito rojo. ¡One, two, three, four! Yo tengo un amigo que era media lengua. Yo tengo un amigo que era media lengua. El sueño de su vida era un caro de carrera. El sueño de su vida era un caro de carrera. Él también quería que el caro fuera. ¡Aru! Carrito rojo. Y por donde quiera cantaba este coro. Y por donde quiera cantaba este coro. Carrito rojo de carrera. Carrito rojo de carrera. Carrito rojo de carrera. Carrito rojo. ¡One, two, three, four! Todo el mundo va ganando el carrito. Y nos vamos pa' Boston, pa' Boston. ¡One, two, three, four! Carrito rojo de carrera. Carrito rojo de carrera. Carrito rojo de carrera. Carrito rojo. ¡One, two, three, four! Que raro, que raro El pasito de la curva, la curva, la curva Dedicado a toda la gente de Estados Unidos El pasito nuevo de mis dos mujeres Se llama el paso del freno Mis dos mujeres van a hacer el paso del freno Para toda la gente de Estados Unidos Que le guste ese pasito, me lo dijeron por internet Y dice, y fuego, fuego, y freno, freno Y freno, freno, el paso del freno Y freno, freno, y freno, freno Y freno, freno, el paso del freno El verdadero monstruo, monstruo One, two, three, four Carrito rojo de carrera Carrito rojo de carrera Carrito rojo de carrera Carrito rojo One, two, three, four Y me monto aquí, me desmonto allá 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 Carrito rojo de carrera Carrito rojo de carrera Carrito rojo de carrera Carrito rojo de carrera Si tú lo dices, el verdadero mento